bienvenidos a Fox 13 News en español. Gracias por acompañarnos. Les saluda Brisa Méndez. Eso es con lo que algunas personas se enfrentaron esta mañana con sus coches. El oeste de Washington está cubierto en hielo. La lluvia helada cayó sobre la nieve durante la noche y nos cubrió con suficiente hielo. Las rutas del metro del condado de King fueron suspendidas. Tránsito de Piers demorado. Washedaw le dice a la gente que retrasen todos los viajes no esenciales porque es muy peligroso con solo caminar afuera en el hielo. Así que el gran mensaje de hoy es quedarse en casa. Ya hemos visto accidentes en la ruta estatal 18 y la autopista 5 así como en la autopista 90 que cerró hoy debido al hielo. La ruta 2 también ha sido cerrada hoy. Así es como se veía la autopista 5 esta mañana absolutamente vacío. En el aeropuerto de SeaTac, cientos de vuelos han sido cancelados debido al hielo en las vistas. Las cancelaciones habían llegado a una cincuenta todos los días de esta semana. Las ocho de esta mañana habían llegado a cuatrocientos cincuenta. Así que si está tratando de viajar hoy o esperando que alguien aterrice, asegúrese de consultar con su aerolínea. También estamos viendo muchos lugares en electricidad esta mañana. El peso de toda la nieve y el hielo puede causar árboles caídos y líneas sin electricidad. Las personas en las islas de San Juan, López y Orcas fueron algunas que pasaron toda la noche sin electricidad. También estamos viendo cortes de electricidad en Seattle y el condado de Snohomish. El Puget Sound Energy recomienda que mantenga su teléfono y otros electrónicos cargados. En otras noticias detectives encubiertos del condado de King acaba de capturar uno de los cargamentos más grande del narcotráfico que han visto. El equipo trabajó durante meses y arrestó a doce personas que dice que eran sólo una rama de un cartel. Se decomisó más de medio millón en efectivo junto a cuatrocientos libras de droga. También más de diez millones de dólares en medicamentos. También tendremos un vistazo de la droga de colores que fue capturada en el condado de King. El Senado ha aprobado un proyecto de gastos de un punto siete billones de dólares. El proyecto ahora se dirige a una votación donde debe aprobarse hoy para evitar un cierre parcial del gobierno. Y por fin, los renos de Santa han sido autorizados oficialmente para volar en el estado de Washington en la espera de la Navidad. Según nuestro veterinario estatal, el doctor Amber, dice que no todos los hombres hacen juguetes. Algunos de ellos han estado preparándose para el equipo de renos para Santa para volar este fin de semana en la espera de la Navidad. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Brisa Méndez. Que tenga buen día.